Tu cigarreteas en un portal de la latina Mientras esperas a uno con más suerte que yo Fue mala idea compaginar nuestras rutinas Ponerte un nombre a la del mío en el buzón Y no, se pierde todo cuando tú te vas Hay cosas que no tienen solución Hay ríos que no te llevan al mar Se me hace grande la casa, nada cambia desde ayer Viste una ventana donde yo vi una pared Quedamos pa' follar y terminamos hablando Quedamos para hablar y no hablamos ni una vez Se me hace grande la casa, nada cambia desde ayer Viste una ventana donde yo vi una pared Quedamos pa' follar y terminamos hablando Quedamos para hablar y no hablamos ni una vez Te di mi copia de las llaves, te hice huecos en mis planes Y en la forma de las nubes estuve buscando señales ¿Y ahora qué? Y aunque largue los veranos hasta octubre Se nota fatal lo de hacernos bien La pieza que busca pa' en otro puzzle Solo cuando siempre te da por chope Más amor que metros cuadrados Un cuarto piso sin ascensor La casa que entre los dos pintamos Si tú no estás no tiene color Pongo los pies en el radiador Pero no se me quita este frío Si tú no estás bajo mi edredón Se me hace grande la casa, nada cambia desde ayer Viste una ventana donde yo vi una pared Quedamos pa' follar y terminamos hablando Quedamos para hablar y no hablamos ni una vez Se me hace grande la casa, nada cambia desde ayer Viste una ventana donde yo vi una pared Quedamos pa' follar y terminamos hablando Quedamos para hablar y no hablamos ni una vez Y no se pierde todo cuando tú te vas Hay cosas que no tienen solución Hay ríos que no te llevan al mar Tú tararías cualquier canción menos las mías Y necesitas uno con más tiempo que yo Quieres que vuelva a ser la versión que conocías Que hacia una casa con jardín de una habitación Y no se pierde todo cuando tú te vas Hay cosas que no tienen solución Hay ríos que no te llevan al mar